Música El hombre que la tarde del lunes se enfrentó a dos jóvenes o dos hombres que llegaron a asaltar a una panadería aquí en el suburbio de Guayaquil. Cuéntanos qué fue lo que pasó. Entonces yo veo que se queda en la bicicleta y cruza. Yo pensé que iba a tomar a mi amigo aquí cuando voy a entrar a la tienda. Ellos no se dan cuenta que le están asaltando en la tienda y no se dan cuenta que yo entro. O sea, el que me disparó se llevó el teléfono del hijo de la tienda. Pero ahí yo lo boteé a uno, le entra a puñete y se fue y el mamá me pegó un tiro. Gracias a Dios no me pegó el tiro. Ayer vinieron el papá y dice que es un muchacho que corta pelo tranquilo, pero un muchacho que corta pelo no va a andar cortando pelo con una pistola en la mano y robando. La gente está cansada y viven por aquí cerca y andan robando. Otra vez que vengan a estar robando ya no vamos a entregarlo a la policía. Porque la policía los coge, los lleva y los deja sueltos. Yo he sido guardaespaldas en mi tiempo y si me toca, me toca. Pero a mí no me gusta que en mi barrio vengan a andar robando. Y este es tu barrio, ¿hace qué tiempo? 50 años. Me apuntaron a mi hijo y yo seguí al cliente que estaba comprando. ¿Qué se llevaron? Solo un celular. ¿El celular de quien es su hijo? Sí. El barrio ya estaba alerta también a tantas cosas que está pasando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!